Tras la llegada de los buques rusos a La Habana, el Comando Sur de Estados Unidos envió un submarino a la Bahía de Guantánamo. En este contexto, los militares estadounidenses aseguraron que se trata de una visita regular y que la ruta se planificó de antemano. Mientras tanto, los cubanos tienen la oportunidad de visitar la fragata rusa que arribó a la isla después de realizar ejercicios en el Océano Atlántico. La llegada de la flota de la nación eslava coincidió con la celebración del Día de Rusia. En este contexto, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, recibió al viceprimer ministro cubano, Ricardo Cabrisas, para hablar de colaboración bilateral.